Just until we're ready to depart at that time They must be still in there Yeah, yeah La criatura, bebé El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Dailame, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Suben las ganas tú bailando, seduciéndome Imaginar que nuestros cuerpos están sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, funcionándose, el fuego van prendiéndose Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, yeah Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrompame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Báilame, yeah, 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 yeah Me ha hecho Mendoza la criatura Báilame, báilame Yo les imita la criatura Juntos de clubes